Muy bien. Ceci, ¿muchas novedades? Muchas novedades. Antes de meternos en esta nota deliciosa que le hizo Gastón Edul a Enzo Fernández, actualicemos, Racing pierde 2 a 0 con gol de Begetti. ¿Cómo es? 2 a 0, 60 minutos del segundo tiempo y Arsenal-Belgrano, Belgrano le sigue ganando 1 a 0 con gol de Begetti. Así, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en esta nota muy linda y muy jugosa que le hizo Gastón Edul a Enzo Fernández, primera parte. Es una conexión con Juli porque, bueno, jugamos de River y nos conocemos mucho y sé que ya sabe que cuando estoy perfilado hacia adelante, él tiene que picar. Ya lo sabe y siempre lo hablamos. No, sí que le dije cuando entramos la primera vez a la habitación y le di un abrazo y le dije, mira dónde estamos, ¿no? Mira si se da todo como queremos. Y bueno, por suerte se cumplió el sueño que tanto no hablamos. ¿Vos concentrabas con él? Sí, 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 concentrabas con él. Bueno, Dibu dijo hace algunos días, me encantó el gol que le hizo a Croacia, pero Julián esquivó alguno, no te lo llevé a todo puesto. Tiene una fuerza. Se llevó a todo puesto. Tiene mucha fuerza, se llevó a todo puesto. ¿Cuánto se llevó? ¿Tres jugadores puestos se llevó? Sí, trababa y ganaba, hasta el arquero le ganó a todos, increíble. Qué lindo tener la posibilidad de ver los jugadores después de haber ganado el Mundial tan distendidos y sobre todo que todos coinciden cada vez que le hacen la nota en no tomar realmente la dimensión que ha tenido esto la Argentina, porque ellos enseguida se han tenido que volver a sus clubes y a lo mejor ese calor lo van a recién sentir cuando el 23 vengan al estadio de arriba a jugar frente a Panadama y después el 28 frente a Curacao Madre de Ciudades. Pero vamos a escuchar la segunda parte donde hablamos un poco también de esta pica con Mangal. ¿Qué? Uh, terrible. Dije, no, increíble. Siempre, uno siempre soña con jugar un Mundial cuando es futbolista y bueno, hacer un gol, cumplir un sueño más. Nada, agradecido con los chicos por la confianza de siempre. Y bueno, en ese momento, en el gol que hago, Leo me dice antes del córner, me dice que me acerque a jugar. Y bueno, me acerque a jugar, cuando recibo me quedé de frente de un defensor y traté de apuntarlo, encararlo y pegarle al arco. Y bueno, salió, por suerte fue gol y lo pudimos disfrutar mucho. ¿El primero que se te cuelga no es Leo en el festejo? Sí, sí, es como que me ven a ganar, ¿sabes? Como diciendo, ¿viste? ¿Qué te dije? Claro, güey. Sí, y nada, muy lindo gol, la verdad que muy emocionante. ¿Qué? Uh, terrible. Qué emoción, ¿no? Revivir otra vez todo lo que le pasó en el Mundial. En relación también le preguntaban, porque el Cuti Romero, cuando también tuvo la posibilidad de hablar con Gastón Edul, le decía que antes de que convirtiera el gol, Enzo Fernández lo había como medio chicaneado. Entonces, después de que convierte el gol, habló un poco con él como que de alguna manera cargándolo. A ver qué decía. Nada, discutimos un poco ahí en la cancha, y a mí no me gusta mucho contar lo que pasa dentro de la cancha, sino que queda ahí. Pero te picanteó, digamos. Sí, sí, había dicho algunas cosas, pero nada, quedaron ahí, queda dentro de la cancha, no importa lo que dijo, y bueno, el Cuti, después el loco. Se enojó el Cuti. Está loco, güey. Alegrito el gol en la cara. Alegrito el gol en la cara. Claro. Está la foto esa del Cuti. En relación de lo que había dicho el Cuti, que se había enojado con Mbappé, porque en la previa del gol que hace Enzo, medio como que Mbappé lo había chicaneado, entonces después el Cuti va, cuando Enzo hace el gol, y le grita el gol en la cara. Entonces ahí estaba aclarando un poco que no le gustaba mucho que se cuente lo que pasa, pero bueno, trascendió no por él, sino por el Cuti Romero. Claro, muy bien. ¿Tenemos más? Sí, pero con otro deporte. Vamos con los Pumas, porque el 7 de los Pumas ganaron, salieron campeones. Por segunda vez en el año salen campeones. Sí, en un deporte que tampoco es tan común, el 7 de rugby, que se consagren campeones en Vancouver y el segundo título de la temporada. Una semana después de haber obtenido la medalla de plata en Los Ángeles, le terminan ganando entonces 33 a 21 a Francia en la final. ganan dos competencias en una misma temporada, tuvieron el éxito en Hamilton en el mes de enero y es la primera vez que defienden con éxito este certamen. En el 2022... Te lo tenés malquirado a Francia, ¿eh? Te lo tenés malquirado, ¿viste? En el fútbol, en el rugby. Te decía que en el 2022 se habían consagrado campeones en el torneo de Canadá, pero vos después no lo pudieron sostener y esta vez sí. Con estos dos títulos, además del subcampeonato, la verdad que este 7 se mantiene, hace que la Argentina se mantenga segunda en la tabla general y que los chicos sigan manteniendo el rugby argentino en lo alto de la tabla. Así que felicitaciones para ellos. Bueno, muy bien.